Cuba Información Es un gran debate, ¿no?, porque siempre los marxistas han tenido una posición Antes de todo uno podría discutir entre ética, la diferencia entre ética y moral, estar allí Pero los marxistas siempre han dicho desde Marx y Engels, la ideología alemana Que la moral sirve de escudo, sirve de máscara por el sistema dominante Que los comunistas no necesitan de moral, no porque somos morales Bueno, se abre otro debate porque el comunismo tiene su máximo ideal, máximo compromiso Máximo sacrificio colectivo por el bien común Pero es para decir que toda ideología también, que toda moral desciende de una ideología Que la ideología dominante, cuanto más habla de moral o de ética Cuanto más preparan guerra, cuanto más son los más amorales Son hipócritas que tienen por lo menos dos actitudes, ¿no? La actitud que dice que tiene es la otra que se ve Como pasa el imperialismo con la guerra humanitaria, entre comillas O con la retórica sobre los derechos humanos Que cuanto más hablan de derechos humanos, cuanto más son los primeros que lo pisotean La ley misma, hoy vemos que el imperialismo norteamericano Lo que está haciendo es que cuando la legalidad burguesa no le conviene La pisotean, la cambian, construyen nuevos organismos artificiales Hasta la moda de los autoproclamados, ¿no? Que nadie ha elegido Pero a ellos no les importa Porque ya la forma de la democracia burguesa A donde los pueblos votan pero no deciden Es una ritualidad que no les conviene Cuando los resultados no les gustan Hacen golpes, suave o no suave Como estamos viendo en Bolivia Y en Venezuela intentaron muchas veces Yo me acuerdo porque siempre sigo este proceso bolivariano Desde que me entregaron el pasaporte Entonces vi toda la fase Cuando se estaban esperando los resultados del 2015 Las elecciones parlamentarias Ahí había lo mismo presidente de derecha Que hicieron tanto daño en su país Que estaban aquí paseándose Y como buitres esperando los resultados Porque ya tenía su guión Si no le gustaban los resultados Ya habría dicho que había una fraude y todo Como los resultados fueron a su avantaje Y con el mismo CNE Que después despresticharon Con la Asamblea Nacional Constituyente Y todas las otras elecciones No hicieron nada Estuvieron aquí haciendo manifestaciones contra el gobierno Digamos una arrogancia Que en los países capitalistas No podrían permitirse jamás Que contra Venezuela Una arrogancia imperialista, colonial Como hicieron últimamente Últimamente también en el Parlamento En desacado Yendo a amenazar de sanciones individuales Y todo Cuando no le gustan los resultados Lo cambia Cuando se arreglan La regla que ellos mismos imponen a los pueblos Como quieren En Italia también Cuando la Constitución no les gusta Ellos hacen por decreto El Parlamento no existe Porque cuando tiene la mayoría Hacen O cuando les gusta hacer por decreto Cuando los pueblos ganan plebiscito Para los bien comunes El agua pública Y todo No le consideran Porque no le importa La palabra de los pueblos A diferencia de lo que está haciendo aquí Aquí se dice Con el lema del Congreso Internacional de la Comunicación Que también de la comunicación popular Y protagónica Se dice Hablan los pueblos Hablan como Imponiendo nueva correlación de fuerza Con el poder popular A donde no solamente Se está Combatiendo el latifundo De la tierra Sino también el latifundo mediático Que es una de las formas De la arrogancia imperialista En todo el lado del mundo Bueno, antes de todo Se tiene que recordar Que no es la información Que crea a sí misma Sino que es el poder Es la relación entre capital de trabajo Y la globalización capitalista Que tiene en los monopolios En los grandes monopolios Su fuerza Y que siendo en una crisis estructural Siempre intenta resolver su problema Con la guerra imperialista Es desde ahí Que la información Se transformó en una mercancía Que se difunde en pedazos Así como la producción Que tiene Un origen Monopólica En los grandes Países capitalistas Que determinan Pero que es un guillón Que van a imponer a todos No hay libertad de prensa Porque son los grandes monopolios No solamente te despiden Sino que imponen Una autocensura Desde cuando tú Vas en un medio Que no es solamente Por la línea editorial Es por un cuento general De la globalización capitalista Que dice que impone De utilizar Un lenguaje Para definir Los gobiernos Que no le gustan Que siempre son Réquimen Y democracia Los gobiernos Forajeros Que pero le gusta Al capitalismo Dictadores Los presidentes De los estados Que no le gusta Y naturalmente Esto viene De un balance De la traición De la izquierda Del siglo de antes Que se transformó En izquierda neoliberal Del balance Del comunismo El balance Del siglo de antes A donde nos dicen Que el comunismo Igual al nazismo Llegaron hasta votar En el parlamento europeo Una resolución De tal manera Que uno no se tiene Que estremecer Si después Hay tanto acoso También Con respecto A los periodistas Que no están En esta línea Hay tanta censura Con respecto A los estados A los gobiernos Como el gobierno bolivariano Sobre todo A los pueblos Que tienen derecho A la rebeldía Pero esto Lo borraron Los pueblos Que son de rebeldía Pero sus derechos Son terroristas Los estados Verdaderamente Que resuelven Con la bomba Y con la devastación El conflicto De clase Ellos son Digamos Estados libertadores Y como hemos visto En Venezuela Que los manifestantes Que quemaban gente En la calle Que eran fascistas Lo presentaban En Europa Como pacíficos manifestantes Y llegaban los medios Y llegaban los medios Hasta celebrar La gesta violenta De esta gente Lo mismo medio Que en nuestro país Como hace en Perú Como hace en todo El lado del mundo Quiere prisión Por cualquiera Que manifesta O que osa hacer Algo Que no le gusta Al gobierno ¿Qué hacer? Bueno Antes de todo Desarrollar Una agenda Común De lucha Aquí Esto El Venezuela Es un centro De rebeldía Organizada De los pueblos Así como Lo ha sido Cuba Y de batalla De las ideas Y de agenda Común El presidente El compañero Presidente Maduro Dijo que Por lo menos Tendríamos Que ponernos Una gente En diez puntos Para unificar Una agenda De lucha Empezando Por los derechos Básicos Que son Violados En todos lados Del mundo Por las Y los trabajadores Por la política Pública Que no hay Para el medio ambiente Que nos lo presenta Como una lucha De personajes Que son inocu Inofensivos Que sirven Solamente Para una Grande estrategia De distracción De masa Nosotros Al contrario Tenemos que Estar bien Presentes Desmascarar Como ya hacemos En nuestra Pequeña trinchera Pero sobre todo Desarrollar Lucha Sobre la base De los temas Que no le gusta Al capitalismo Porque no es verdad Que todos los temas Son igual Como nos dice La posverdad Que es la veridad De los post También Que no hay Hierarchía De valores En las redes sociales También En la comunicación Alternativa Si hay Porque siempre Se empieza De la naturaleza Del capitalismo Para definir Los objetivos Y la hierarchía También En los contenidos No se puede poner Como hace El cuento Postmoderno Todo en el mismo nivel Esto no es Circularidad Esto es Banalización Ocultamiento De las razones De los tortos Que hay En la sociedad Globalizada Que siempre están Que todos juntos Somos más fuertes Sí, claro Siempre Cuanto más El enemigo Tiene miedo Cuanto más Te consideran Nosotros Venimos de una lucha Del siglo de antes A donde no nos gustaba Jamás hablar Como individuo Porque contamos Si la abuela Que dejamos en el mundo Son colectivas Son de transformación Radicales No nos sentimos víctimas Porque pensamos Que la rebeldía Es un derecho De los pueblos Que esta rebeldía Tiene que ser Cuanto más organizada Y compartida A nivel internacional El sentirse víctima Es un otro lado De esta banalización De la lucha Porque el capitalismo No divide en víctimas Que son Homenajables Y víctimas Que al contrario No son buenas Como los palestinos Que sigue siendo La Que se Que lo transformaron De víctima A Digamos A culpables Y al contrario Lo que son Sus opresores Son la víctima Que siempre Tiene que homenajarse No importa Que se masacren Cada día Un pueblo O oprimido Entonces Yo no me siento víctima Hablo de esto Que me está pasando Porque pienso Que así como Nosotros Con Mao Decimos En el siglo de antes Golpearne uno Para educarne cien El imperialismo Está haciendo lo mismo Empieza a golpear Lo que le parecen Menos defendibles Por esto demócrata Porque claro Que va a defender La terrorista Entre comillas Pero lo que nosotros Tenemos que hacer Como trabajo Es mostrar Que esta ley Que es la de la democracia Burguesca Que ellos pretenden Que nosotros Feticizamos Ellos la golpean Cuando quieren Porque violaron Por ejemplo En mi caso Que te voy a sintetizar En poca palabra Violaron todos los derechos La carta del pasajero Derecho de expresión Derecho de tránsito Derecho de las mujeres Pero ellos Los Estados Unidos Como no firman Ninguna carta A la ONU Y llega hasta A poner presos A los niños Imagínate Que le importa De eso Pero además De eso Lo que me pasó Que me bloquearon En dos veces Diferente Una vez Para ir a Cuba Con una compañía Y una segunda vez Para ir a Venezuela Donde yo Fue Hasta Diez días Antes Que me pasó Eso En todo eso Hay una ausencia Total de soberanía Porque en el papel Que afortunadamente Tengo Del pasaje Está marcado Washington Impide El check-in Del pasajero Yo soy ciudadana italiana Hasta prueba De lo contrario Y después Que yo hice Una larga Prisión Por mi militancia En la guerrilla De la brigada roja Cumpliendo luego 25 años En la cárcel Me entregaron Los derechos Civiles Políticos Hasta he tenido Que hacer de nuevo El examen De periodista Entonces Y viajo Sin problema Desde Que se terminó Todo Con diez años Y no me pasó Nada Porque yo No he tenido No tenía ningún problema Ni pasó Algo En la última semana No hay autoridad En Italia Ni en Europa Que te pueda contestar Eso Uno dice ¿Quién me dice Cuáles son las reglas Por las cuales yo No puedo viajar? ¿A dónde? ¿Y por qué? No Nadie Todos te dicen Que tengo que ir A la embajada gringa Entonces A pesar que Me pueden llevar a Guantánamo Pero vamos ahí también Pero no nos contesta nadie No hay una autoridad Que te dice ¿Por qué un ciudadano Que es una periodista Y que no ha hecho nada De mal Tampoco Segundo Segundo los criterios De la De la democracia burguesa De inmediato No puede trabajar No puede viajar Porque además En esta medida Arrogante Te dicen Que tú No puedes recibir Reembolso del pasaje Y te lo dice A los últimos minutos Después Tú has gastado todo Yo tenía pagado Hasta que Dos maletas adicionales Y todo Y cuando Fue al aeropuerto de Roma No me dejaron salir Y Nadie sabía por qué Solo está La segunda vez El empleado Vi que Poniendo mi nombre Tenía marcado Alerta roja Que hizo hasta Hacer un chisme ¿No? Por roja Lo puede entender Pero alerta ¿Por qué? Si desde una semana Ahorita no pasó Nada de nada Pero estamos en eso Se tiene que hacer Por lo que pensamos nosotros Que hay compañeros Del Frente de la Juventud Comunista Que es un partido Que está en Italia Que me está ayudando Como abogado Que tenemos que hacer Una campaña A muchos niveles A nivel jurídico Pero también A nivel europeo ¿No? Porque a ver Quién son Nosotros presentamos Una denuncia A la fiscalía Y a la autoridad De la privacidad Que tendría que Visionar Los derechos Del pasajero No va a decir Que no es Su Que pertenencia Que no es De ellos Pero por lo menos Vamos a llevar El caso También con las Asociaciones De En la En la corte penal Europea Yo no sé Hasta los Estados Unidos Porque tiene que decir No Porque no hay Soberanía No solamente En los países Tampoco en la Unión Europea Pero también Tenemos que desarrollar Una grande campaña Contra la sociedad disciplinaria Que es un gran negocio Porque toda la compañía De la empresa privada De la seguridad Que son israelí Que son norteamericana Y todo eso Determina la búsqueda En la universidad Digamos que esta campaña Por los derechos verdaderos De tránsito De expresión De información Es una campaña Que tendría que Involucrar también Lo que se dice Demócrata Sincero Porque hoy Como lo que pasa a Venezuela Hoy le pasa a Venezuela Mañana le pasa a otro Que no le gusta El capitalismo Esto es una batalla Que tenemos que hacer A todos los niveles Y sobre todo Con los trabajadores De los puertos De los aeropuertos De los transportes Que dejen pasar La persona Y no la mercancía Del capital Y no la mercancía De la guerra Esto ya Los trabajadores De los puertos Empezaron a hacerlo Cuando bloquearon Las armas Que se iban A Yemen Y todo Pero tenemos Que hacerla Mucho más Que decir Para desmascarar Los mecanismos Del capitalismo Pero también Para imponer La libre circulación De los compañeros De la persona Y no de la mercancía Del capitalismo Y no de la mercancía Y no de la mercancía